Una línea de drenaje que baja de la colonia Emiliano Zapata en Jaral del Progreso ha sido agujerada y está tirando aguas negras directo en el río que pasa a un costado de ese fraccionamiento. El río, que es conocido por los lugareños únicamente como el río Ancho, está siendo contaminado de manera indiscriminada al recibir en su caudal las aguas negras sin tratar que provienen del colector sanitario de la colonia Emiliano Zapata. Se desconoce si por acción humana o por acción de los elementos de la naturaleza, la tubería metálica que atraviesa el río por un puente en la calle Camilo Flamarión fue perforada y ahora vierte su fétido contenido directo al río, causando un verdadero desastre ecológico y generando una peste que apenas y puede ser soportada por los vecinos de la zona. Además de esto, el río se encuentra ya muy asolvado y en su lecho descansan gran cantidad de hierbas revueltas con basura de todo tipo que dan al lugar y las colonias que lo circunvecinan una apariencia marginal y deplorable, además de representar un importante foco de infección para las personas que ahí habitan, pues estas aguas atraen fauna nociva y ayudan a la proliferación de plagas que pudieran generar brotes de enfermedades entre la población, por lo que realizamos un atento llamado a las autoridades que tienen injerencia en este tema, a servicios públicos municipales y al organismo que se encarga del alcantarillado en Jaral del Progreso, para que a la brevedad solucionen la fuga de estas aguas negras y ya encaminados le den una manita de gato y una limpieza tanto al río como a sus alrededores, que buena falta les hace, para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.